Hoy es candidato a concejal por el Frente Justicialista para la Victoria, faltando ya poco y nada. Nada. La recuenta regresiva. Bueno, percepciones en principio de lo que es y de lo que queda en esta semana, de lo que has podido hablar con la gente, y después, ¿cuáles van a ser los ejes en el Consejo? Bueno, las percepciones, en realidad uno siempre en campaña corre el riesgo de vivir por ahí en el microclima, de la política, de la militancia, pero tenemos buenas expectativas, como las tuvimos en las internas, el resultado de las internas nos entusiasmó, digo, la sumatoria de las internas en las distintas categorías, el peronismo de Rosario nos puso en un lugar de disputa. Y de la provincia de Santa Fe también, ¿no? Cuando este proceso empezó, parecía que iba a ser un baile entre dos, o nos quisieron instalar, sobre todo porque, básicamente, nuestro candidato a gobernador se lanzó el día que cerraron las listas, a diferencia de los dos otros candidatos a gobernador que... Omar Perotti, decís. Estoy hablando de Omar Perotti. Se lanzaron hace cuatro años, tanto Lifchi como Delcelo. Así que bien, entusiasmado, haciendo lo que hacemos cotidianamente en los lugares donde estamos cotidianamente, pero hoy con la expectativa de convertir eso en adhesión popular para triunfar en las distintas categorías, ¿no? ¿Y qué es en el Consejo a trabajar de acá a futuro? Mira, en primer lugar, nosotros creo y sostengo, no creo, estoy seguro que somos la única fuerza política en Rosario con aspiraciones reales de poder, que tiene un planteo de ciudad alternativa. Rosario es una ciudad con contrastes muy altos. Rosario es una ciudad con injusticias muy grandes. Hoy Rosario tiene una tasa de homicidio que está cinco veces por encima de la media nacional. Como dijo Sergio Berni hace poco, es la ciudad más violenta del país. Y no es casualidad que también sea la ciudad que tiene la segunda tasa de desocupación más alta del país. ¿El Estado puede intervenir? ¿El Estado municipal? Claro que puede intervenir. Pensar que estos problemas, como el problema de la desocupación, son una resultante de políticas macroeconómicas, como hemos escuchado a muchísimos funcionarios del gobierno municipal o provincial, que parecen desconocer que se puede hacer política económica en el municipio, es básicamente dejar librado al mercado un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana. Hoy Rosario tiene 80.000 unidades habitacionales vacías y 250.000 a 300.000 personas viviendo en situaciones infrahumanas, en asentamientos irregulares y otras tantas, alquilando a precios altísimos. El Estado puede intervenir en materia inmobiliaria, puede intervenir, puede intervenir en lo que hace al acceso a la tierra también. Hoy hay un gran problema, no es quizás el acceso a un crédito, por lo menos para aquellos trabajadores que están en la formalidad, ¿no es cierto? Sí, seguramente, para aquellos que se desenvuelven en la informalidad, y ahí habrá que pensar un sistema de crédito por afuera del sistema bancario, ¿no es cierto? pensado desde una perspectiva mucho más social, y lo vamos a proponer y lo vamos a impulsar como lo estamos trabajando provincialmente. Pero hoy el acceso a la tierra es fundamental, necesitamos que el Estado intervenga. Hemos propuesto provincialmente, lo vamos a también trabajar como ordenanza en Rosario, la posibilidad de declarar de interés público la información catastral en torno a las tierras fiscales de los tres niveles del Estado. ¿Por qué? Para poder tener un mapa interactivo y que la sociedad, las organizaciones, la sociedad civil, tengan acceso a la información. La información es poder. Hoy en Rosario, sin ir más lejos, de los tres niveles del Estado, hay muchísimos terrenos fiscales disponibles para, por ejemplo, uso de vivienda. Los rosarinos o no los conocen, o el uso que se le está dando no es el correcto, por eso queremos determinar también el uso a terrenos cedidos, cuál es el uso que efectivamente se le está dando. En materia de seguridad pública, otro tanto, creemos que hoy, si bien no es de estricta competencia, algunos aspectos de la seguridad pública, no la prevención social, donde hay muchísimo para hacer y algo de eso hacía referencia recién, y además con la necesidad de democratizar el acceso a la obra pública, a los servicios públicos, genera una ciudad mucho más justa que también es una ciudad más segura. Pero además en materia estricta de seguridad pública, nosotros sostenemos y acordamos, lo hemos sostenido en la interna con nuestro candidato o precandidato a intendente, Fernando Rosúa, pero lo acompaña también Roberto Zuckerman y hemos trabajado en conjunto también, en la posibilidad de tener una policía municipal. Hoy las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe están transitando un camino de autogobierno que no ha cesado, ¿no es cierto? Bajo la retórica de una supuesta reforma policial, el gobierno provincial ha generado nuevos organismos, nuevas divisiones, pero no ha ido al fondo de la cuestión. Mientras los premios educativos, es decir, los ascensos, los traslados, las carpetas médicas, la información criminal, la persecución del delito dentro de la misma fuerza, no estén en manos de la civilidad, del poder elegido por el pueblo, vamos a seguir en autogobierno. Y en esto tengo que coincidir con el gobernador Bonfatti, lo que pasa es que lo pone en la necesidad de llevar adelante las reformas necesarias, lo que él dice. No hay un problema exclusivo en torno al crecimiento del narcotráfico, todos los problemas de seguridad de la ciudad no tienen que ver con el narcotráfico. Hay un problema central, que esto es la segunda parte, lo que no dice el gobernador, que es este autogobierno a la fuerza y la descomposición de la fuerza de seguridad. Un búnker no es más que un comercio ilegal a la calle. El éxito de un búnker depende de que los vecinos de ese barrio, de otros barrios, sepan que ese lugar está vendiendo estupefacientes. Por lo tanto, es imposible que funcione si no tiene algún grado de connivencia de la fuerza de seguridad. Bueno, necesitamos abordar esa problemática. El Estado municipal... ¿He impensado que un vecino lo sepa y que no lo sepan? Bueno, por supuesto. Pero digo, nosotros creemos que el Estado municipal, la escala municipal, y sobre todo una ciudad como Rosario, es una escala que puede servir para aportar a esa reforma a la fuerza de seguridad. Somos autores de la ley de reforma, de la creación de la policía judicial, que aporta herramientas al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, y saca de las manos de la policía de la provincia la investigación de los delitos complejos, progresivamente. Una aporta a esa reforma puede ser también que la prevención esté a manos, en Rosario, en Santa Fe, por lo menos, en las dos ciudades más importantes de la provincia, esté en manos de una policía municipal, conducida por el poder civil local. Toñuelo, me queda un minuto, pero no le quiero dejar de preguntar, porque lo que se viene además en el Consejo es la discusión de los nuevos pliegos del futuro sistema de transporte. Sí, nosotros ya... Y bien atada de mano al tema de la discusión de la tarifa, digo. ¿Se puede definir una mejor calidad de servicio? Con algún nivel de actualización tarifaria regido por algo que haga que la discusión no sea tan política. Si viene siempre política la discusión. No, pero la tarifa, yo sostengo, y nosotros sostenemos, del 2007 la necesidad de que, precisamente en este año que se vencen las concesiones, el Estado municipal se haga cargo en su totalidad del sistema de transporte. ¿Por qué? Porque hoy el sistema, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, es rentable el transporte público. Así es. Por lo tanto, es una paradoja o una contradicción que un privado esté gestionando el transporte público. ¿Por qué? Porque la no rentabilidad la termina ajustando, presionando y extorsionando, una extorsión consentida por la Intendenta y en última instancia por el Consejo que acompaña en esos aumentos, vía boleto. Y resintiendo la calidad del servicio. No va a ser la primera vez que nos encontremos con que hay líneas, por ejemplo, de Rosario Busque, lanzan una sola unidad para cubrir todo el recorrido durante la noche y tenés en el famoso cuando llega, 5 horas, 4 horas de demora. Como esto ya no es rentable, hay que blanquearlo y pensarlo, ya no en términos de rentabilidad, sino de presupuesto. Ver cuánto presupuesto dispone la Nación, hoy 500 millones de pesos, 100 millones del municipio, ahora va a empezar a aportar algo la provincia a partir de una ley que impulsamos del peronismo en la legislatura. Lo restante es una decisión política, cuánto queremos que descanse sobre la espalda del usuario y cuánto podemos grabar algunos actores de nuestra vida económica y social, grandes espectáculos deportivos, grandes superficies comerciales que se verían beneficiadas con un buen transporte público. Hoy necesitamos frecuencia, no la tenemos, queremos un sistema multimodal y también queremos que el tren entre hasta el centro de la ciudad de Rosario. Tenemos Rosario Norte y Rosario Central, que son dos estaciones cuya traza está intacta. Hace 40 años se llegaba a Rosario Central, la estación, a Fischerton en 15 minutos, a Funes en 25 y a Roldán en 35. El tren es el transporte del futuro. Gracias, Doña Lina. No, gracias. 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 Gracias.